Música Bueno ya señores, yo traigo un alado, chinguen a su madre, los que están sentados Bueno ya señores, yo traigo un alado, chinguen a su madre, los que están parados Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile Buenos ya señores, yo traigo un alado, chinguen a su madre, los que traigan gorra Buenos ya señores, yo traigo un alado, chinguen a su madre, el que se quito la gorra Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile Buenos ya señores, yo traigo un alado, chinguen a su madre, los que traigan gorra Buenos ya señores, yo traigo un alado, chinguen a su madre, el que se quito la gorra Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, 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 el que no se quito la gorra Buenos días señores, yo traigo un velero, que chingue a su madre, ese es el mesero. Buenos días señores, yo traigo un velero, que chingue a su madre, el cuñal de ese mesero. Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alame, es que no lo bailes, es que no lo bailes, que chingue a su madre, el cuñal de ese mesero. Aquí está con el Canelo, Canelo, Oscar de La Hoya, Golden Promotion de Cannabis. Buenos días señores, yo traigo un velero, que chingue a su madre, ese es el Canelo. Buenos días señores, yo traigo un velero, que chingue a su madre, el cuñal de ese Canelo. Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alame, es que no lo bailes, que chingue a su madre. Buenos días señores, esto se acabó, que chingue a su madre, el que la pidió. Buenos días señores, eso digo yo, que chingue a su madre, el cuñal de ese mesero. Buenos días señores, nosotros damos la Hoya.